¿Se acuerdan de la película Vive en que Frank Marshall filmó en 1993? Bueno, esa película fue adaptada al cine gracias al librazo que escribió el historiador británico Pierce Paul Reed en 1974 en alusión a la tragedia de los Andes. ¿Se acuerdan del avión uruguayo de rugby que iba a jugar un amistoso a Chile y se cayeron en plena cordillera, en plena montaña pasando Mendoza? Bueno, miren lo que tengo acá. Una bomba mágica, una obra de arte. A ver si se los muestro. No es de Pierce Paul Reed, pero... ¿Se alcanza a apreciar ahí? Milagro en los Andes. Es Renando Parrado, de Fernando Parrado, el protagonista principal que vio en carne propia esta terrible experiencia y jugador de los All Christian del equipo uruguayo de rugby. La verdad que te subyuga la vista a cada línea, a cada párrafo que lees, te va envolviendo, te persuade de una manera tremenda. Te pasas por una avalancha de emociones, valga la redundancia con la palabra avalancha, prácticamente...